Muy buenos días a todos y todas, muchísimas gracias por venir a este conversatorio sobre temas centrales de la antropología, antropología, familia, género e infancia. Tenemos la compañía muy grata, muchísimas gracias profesoras por estar aquí y muchísimas gracias profesora Jimena Pachón por moderar este conversatorio. Quisiera recordarles que el día 30 de septiembre se realizará un conversatorio sobre el legado de Virginia Gutiérrez de Pineda y el 14 de octubre un conversatorio sobre los aportes de la arqueología a la antropología colombiana. Al final de este conversatorio vamos a tener la transmisión de un cortometraje realizado por las madres de los jóvenes de Soacha, desaparecidos y ejecutados, que se denomina Relatos de Resistencia contra el Olvido. Me voy a permitir entonces leer una muy breve reseña de la profesora Jimena Pachón. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, DEA en Antropología Social, Etnología y Etnografía de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, con estudios de maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de interés se centran principalmente en la antropología e historia de la infancia y las problemáticas de los pueblos indígenas. Desde el 2003 es docente del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido varias veces directora del Departamento y coordinadora de posgrados. Ha trabajado en múltiples proyectos académicos, entre los que se destacan Historia de la Infancia en Bogotá. En el 2014 ganó la convocatoria Orlando Falsborda de la Facultad de Ciencias Humanas con el proyecto Pequeños Soldados, Futuros Jefes Guerrilleros, tema en el que ha venido incursionando en los últimos tiempos y sobre el cual ha escrito algunos artículos. Entre sus publicaciones están La Infancia y la Antropología en Colombia, Una Aproximación, La Familia en Colombia a lo largo del siglo XX y Requiem por los Niños Muertos, Bogotá, siglo XX. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y todas. Buenos días, bienvenidos a los encuentros organizados por el Departamento de Antropología que ya se están convirtiendo en algo cotidiano cada 15 días los viernes. Esperamos que lleguen más tarde otros estudiantes, profesores interesados en esta temática. A las personas que nos acompañan hoy les damos las gracias, la bienvenida y esperamos conversar a lo largo de estas dos horas. Bueno, nos convoca hoy un área de conocimiento muy sensible dentro de la investigación social y muy especialmente dentro de la antropología, en cuyo desarrollo la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional y el Departamento de Antropología, desde sus inicios en la década de los años 60 del siglo pasado, ha desempeñado un rol importante. Vamos a conversar sobre familia, sobre género e infancia. El desarrollo de estos campos, íntimamente ligados entre sí, ha ido logrando un nivel de especificidad, de complejización propia, que nos ha llevado a un alejamiento, a que los investigadores que nos dedicamos a trabajar en uno de estos temas, muchas veces no tengamos el tiempo, la oportunidad de compartir experiencias y de aprender de los desarrollos teóricos, metodológicos, que cada uno de estos campos ha ido logrando a lo largo de estas últimas décadas. Colombia, en la antesala de un nuevo periodo histórico donde se vislumbra al final de un largo túnel la posibilidad de reconciliación, de vivir en paz, demanda de sus científicos sociales luces para enfrentar los múltiples retos que esto implica. Y las problemáticas relacionadas con la familia, con el género, con la infancia, ocupan un lugar privilegiado en la nueva Colombia que se vislumbra. Entonces, de esta manera, sobre estos temas queremos conversar hoy. Queremos saber cómo estas investigadoras especializadas en el tema llegaron a encontrar y a posicionarse dentro de la investigación relacionada con estos temas, conocer cuáles son los retos que se vislumbran hacia el futuro y los trabajos que ellas han venido realizando. No sé si el tiempo nos alcance, siempre cuando uno empieza le parece que dos horas, qué vamos a decir en dos horas, que son montones de tiempo y dentro de dos horas nos damos cuenta que nos hicieron falta otras dos horas por lo menos. Nos acompaña entonces hoy la profesora Ligia Echeverry Ángel. Ligia es socióloga de la Universidad Nacional. Ella y Gloria Triana obtuvieron, fueron prácticamente las primeras dos antropólogas egresadas, sociólogas con mención en antropología y a Ligia es mucho lo que el Departamento de Antropología le debe en la conformación inicial complicada de nuestro departamento. Ligia es especializada en antropología social, en familia y en vivienda. Ingresó como profesora en el año 68 al Departamento de Antropología, del que fuera coordinadora y tres veces directora. La investigación de Ligia se focalizó en temas relacionados con la familia, con la vivienda, con la vejez y esos trabajos han sido fundamento de políticas sociales y muy importantes en la Constitución Nacional del 91. Durante 40 años se ha ejercido como profesora en varias universidades del país. Se ha desempeñado como asesora de rectoría y vicerectora de bienestar universitario de la Universidad Nacional. En los últimos años se desempeñó como decana de la Facultad de Ciencias Sociales, decana, eso es de la Universidad Central, y posteriormente vicerectora académica de la Universidad Central por dos periodos. Cuenta con múltiples distinciones otorgadas por diversas entidades y tiene varias publicaciones en libros y revistas de las cuales voy a nombrar solamente nuevos tipos de organización familiar en la era exponencial, la familia colombiana del futuro, familia y vejez, realidad y perspectivas. Mara Viveros, tal vez la conocen los aquí presentes más como profesora del departamento. Mara es doctora en Antropología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Magíster en Estudios Latinoamericanos del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París III y Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Vinculada como profesora asociada a la Escuela de Estudios de Género del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, donde ha enseñado y desarrollado proyectos de investigación desde el año 98. Ella es codirectora del Grupo de Investigación, Grupo Disciplinario de Estudios de Género. Desde el segundo semestre de el 16 se desempeñó como directora de la Escuela de Estudios de Género. Sus intereses de investigación incluyen temas vinculados con la relación entre las diferencias y las desigualdades sociales, las teorías de género y sexualidad, los hombres y las masculinidades, la biopolítica y las sexualidades, las intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad en la dinámica social de las sociedades latinoamericanas. Entre las múltiples publicaciones de Mara voy a mencionar tres, De Quebradores y Cumplidores sobre Hombres, Masculinidades y Relaciones de Género en Colombia, Raza, Etnicidad y Sexualidades, Ciudadanía y Multiculturalismo en América Latina y The Oxford Handbook of Feminist Theory. Y finalmente tenemos a Maritza Díaz, antropóloga egresada de nuestro departamento y especializada en antropología de la infancia y en antropología de la educación. Maritza ha participado en múltiples programas de acción, en proyectos de antropología aplicada, en la construcción de política pública para la infancia con diversas entidades gubernamentales. A partir del desarrollo de la labor como directora y maestra de educación inicial en el Centro de Expección de Expresión Artística, Mafalda, que fundó en el año 75 y la investigación acerca de la infancia en grupos indígenas del Amazonas, introdujo alternativas pedagógicas como la del método de exploración asistida, que se ha tomado como referente para la atención integral a la primera infancia. Desde hace 10 años es profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana y algunas de sus publicaciones son el libro recientemente editado en el que ella es editora junto con Mauricio Cavíades y titulado Infancia y Educación, análisis desde la antropología. Autora del lineamiento pedagógico para jardines infantiles de población indígena en Bogotá y coautora con Mónica Tobón del libro Aula Viva, material de apoyo para maestros partícipes de la ruta pedagógica para prevenir y erradicar el trabajo infantil desde el aula. Entonces, esto es brevemente una aproximación al trabajo de estas investigadoras, las dejo entonces con ella, con ella. Le damos la palabra a Ligia. Yo creo que unos 20 minutos. Gracias. Gracias, Jimena. Buenos días. Bueno, yo hace rato que no tengo la oportunidad de 10 o 15 minutos hablar de lo que pienso de la familia. Es muy complejo hacerlo porque tendríamos que pensar en la familia de ayer, la de hoy y la del futuro. Y a mí me interesa mucho la del futuro, pero eso tampoco lo puede uno sacar así fácilmente en 10, 15 minutos. Comencemos por decir que yo parto del hecho de que la familia es una unidad social, cualquier tipo de familia, cualquiera, en cualquier lugar del mundo y en cualquier época. Es una unidad social que nos permite comprender la sociedad y la cultura de esa unidad a la que nos hacemos referencia. Por eso es tan importante. Pero esa importancia radica en que nosotros no podemos hablar de la existencia de un solo tipo de familia, ni en Colombia ni en ningún otro lugar del mundo. ¿Por qué? Porque en la dinámica social y cultural, sociedad, familia y cultura están permanentemente transformándose. Y esa transformación de cada una de ellas tiene implicaciones de ella sobre sí misma y sobre las demás. Entonces, este es un tema que por eso mismo es apasionante, porque es un tema de nunca acabar. Quienes en alguna época, el siglo pasado, entre los años 1960 y 2000, trabajamos, investigamos sobre el tema de familia, yo lo hice primero de la mano de Virginia Gutiérrez de Pineda, mi maestra, de la que fui su monitora en todos los proyectos de investigación que realizó, y luego trabajé con ella como co-investigadora y finalmente asumí mi trabajo personal o individual sobre el mismo tema de familia. Llegamos a la conclusión, llegamos a muchas conclusiones. Doña Virginia, por ejemplo, hizo un muy buen estudio sobre la historia de la familia colombiana, para lo cual tuvo que trabajar en los archivos de Indias, remontarse a lo que era la familia del conquistador español, pero a su vez lo que era la familia española después de ocho siglos de implicaciones de los moros sobre España. Y luego este conquistador llega a América y llega a algo que se llamaba América, todavía no éramos Colombia, teníamos muchos grupos indígenas diferentes entre sí, con formas familiares entre sí, diversas e interesantísimas, y entra ese proceso que ella llamó de mestizaje cultural, luego habló de la misegenación, que era el mestizaje biológico más el mestizaje cultural, para dar múltiples formas de familias en el país. Y ya nos situamos, años 60, 70, donde en Colombia había una legislación que definía que era familia, familia era la unidad compuesta por un hombre y una mujer y sus hijos, conformada de acuerdo con un matrimonio que en su momento, dada el concordato, era un matrimonio católico con fuerza de ley. Los hijos de esta unidad, que era la unidad ideal y la legal, eran los hijos legítimos. Los demás, como obviamente ha existido en toda la historia de la humanidad, se llamaban los hijos de dañado ayuntamiento, hijos ilegítimos o de dañado ayuntamiento. Ese era el ideal, pero la realidad, que se tapaban realmente mucho, había que estudiarla, había que trabajarla, había que trabajarla en las regiones del país, entonces hubo todo un trabajo que inició Virginia con un grupo interdisciplinario de gente de la normal superior, como Ernesto Gull, como Miguel Fornaguera, como Darío Mesa, etc. Y dentro de esas metodologías vieron que este era un país diverso, multicultural, y que en cada una de las regiones había no solamente ideales culturales de familia, si bien todos estábamos cobijados por la misma legislación, estaba la parte social y cultural, es decir, a aquellos culturalmente valorados, y a otros que existían, así no fueran, no tuvieran un reconocimiento ni una valoración positiva. Entonces, doña Virginia Gutiérrez de Pineda alcanzó a hacer una presentación de muchas formas de familia, familias, familias extensas, familias nucleares, etc. Según las regiones. Yo creo que quienes están aquí, alguna vez han oído o han leído o han trabajado, por ejemplo, ese texto de Virginia Gutiérrez, se llama Familia y Cultura en Colombia, donde ella mostraba cómo eran las características de cuatro de las regiones, se excluyeron los, en ese entonces no eran departamentos, sino intendencias y comisarías, exclusión que se hizo básicamente por la casi imposibilidad de comunicación, falta de vías. Obviamente, si hoy por hoy la investigación no tiene un gran apoyo, y ahora es una de las funciones, de las misiones de la universidad, pues en aquel entonces debo decirle que la investigación no era una misión de la institución, sino era un querer de los profesores. Entonces, tenían que autofinanciarse prácticamente las investigaciones, entonces no era nada fácil acceder a cierto tipo de trabajos. Obviamente, con la creación de la carrera, el departamento de Antropología, primero en la nacional, pero después de varios departamentos en el país, de los cuales muchos de ellos fueron creados por exalumnos de esta universidad, la mayoría, los mejores además, creo yo, muchos de ellos hicieron sus trabajos, sus tesis de grado sobre formas y modalidades familiares en grupos indígenas particulares o en aquellas regiones del país que habían quedado excluidas del primer trabajo de carácter nacional que había elaborado doña Virginia y en varios de los cuales yo trabajé directamente con ella. Ante ese panorama, llamaba la atención preguntarse, bueno, si legalmente tenemos una modalidad de familia, esa es la que define la ley y además tenemos un concordato, veamos a ver qué es lo que está realmente pasando en el país y qué fuerza tiene. Ese fue el trabajo que yo quise hacer y lo empecé trabajando con una parte teórica que era mirar toda la parte jurídica, los modelos jurídicos, no solamente en Colombia sino en otros lugares del mundo, cómo era tratada la familia, cómo era tratado el matrimonio, qué era lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, ya el trabajo antropológico también a nivel de las regiones del país, con el apoyo de estudiantes de todas las universidades regionales, ellos fueron los que hicieron realmente el trabajo de campo para poder llegar a la conclusión de que había más familia conformada por fuera de la norma legal que la familia conformada dentro de los parámetros de la ley. Eso se trabajó, pues se dieron las cifras, se dieron los datos, se dieron las características, se mostraron las modalidades que eran muchas. Recuerden ustedes que en esa época había concordato y no solamente el matrimonio católico era el válido, sino que no había posibilidades de divorcio ni de una segunda unión, por lo cual entonces existía lo que llamé yo en ese trabajo los concubinatos, que era un matrimonio que existía sin disolverse en Colombia, otro matrimonio que se hacía generalmente en las fronteras y que subsistía con el de aquí, supuestamente el día de allá era inválido, pero existía, esto pues el que el concubinato simple cuando era uno solo, el que estaba previamente casado, pero luego eso se complicaba porque se volvía doble, porque ambos habían sido casados y se iban a casar en segundas nupcias, después la cosa se iba complicando porque no era la primera ni la segunda ni la tercera, sino que ya eran reincidencias, repeticiones y estaban no solo mis hijos, sino mis hijos, tus hijos y nuestros hijos, es decir, una serie de modalidades que se especificaron y que en virtud de la necesidad de amparo, no por ninguna cosa ni leya ni religiosa propiamente, sino de la necesidad de amparar a los niños que nacían dentro de esas uniones, a las personas mayores que existían en estas familias con estos problemas, ustedes no se imaginan la cantidad de problemas a la hora de un fallecimiento, como era aquello de la sucesión, de quién era la pensión, de la primera, de la segunda, del hijo A, del hijo B, es decir, mucho problema que dejaba desprotegida básicamente a las mujeres y a los niños. Con base en eso entonces se hizo un trabajo que creo que fue relativamente serio y que permitió que cuando se dio la constitución del 91, uno de los capítulos que se abrieran fuera el de la familia y como ustedes ya todos saben, pues se cambió no solo la definición de familia, sino que se habló de los derechos de los niños y de todas las personas involucradas en las modalidades que se llaman familia de hecho en Colombia, obviamente para que fueran legales, pues poniendo unas condiciones y unas características. Hasta allí todo aparecía, me sentía muy tranquila, me sentía feliz y podía decir, bravo, hicimos ya mucho por la familia. No, pero ahí comienza otro ciclo, es decir, el problema de la familia, el problema de los niños, el problema de género, es un problema permanente. Se cambian muchas cosas o se visibilizan otras. Dentro de todo este tema también fue pionera de los estudios de género Virginia Gutiérrez de Pineda cuando hablaba del estatus de la mujer. Ella básicamente lo trataba de mirar en la familia, pero en realidad era en la familia y era en la sociedad, porque sociedad y familia son partes de un mismo todo integrado. Entonces, las mujeres tenían un estatus diferencial muy grande dentro de la familia. Las mujeres recuerden socialmente hasta el año 57 no eran ciudadanas. Después tuvieron derecho al voto, pero podían elegir, pero no ser elegidas. Mucho más tarde ya pudieron también ser elegidas. Después vino todo el tema de si a las mujeres se les tenía que dar alguna por circunscripción especial alguna condición para que accedieran a los cargos de poder que socialmente no se les permitía, social y familiarmente. Es la ley de cuotas que todas también conocemos, que yo no necesariamente estoy de acuerdo con eso, pero no tengo suficientes argumentos tampoco para decir que estoy a favor. Bueno, es un tema importante el rol de la mujer en la familia, las funciones de la familia. Entonces, una cosa es que definamos familia, otra que veamos las funciones de la familia. Las funciones de la familia también cambiaron. Una época en que todo no había realmente casi ni gobierno ni iglesia, era la familia la que cumplía las funciones para la reproducción, la crianza, la socialización, la educación y la inserción en el mundo económico de los niños. Obviamente, esta situación cambió cuando se van creando todas las instituciones especializadas, aparece la escuela, creo que la religión apareció desde antes de la escuela, apareció casi desde siempre en las comunidades primitivas, pero fueron apareciendo otras instituciones y de la mano de esas instituciones se fueron transfiriendo funciones, la familia iba transfiriendo funciones. Por ahí en la década de 50 del siglo pasado, sin embargo, prácticamente la familia tenía casi todas las funciones, muy poquito le ayudaba la educación y de ahí en adelante casi también la familia tenía que buscarle el empleo, darle el apoyo con la posibilidad que hubiera tenido la escuela de formarlo en la parte tecnológica o profesional. Pero esto también se va perdiendo en la medida en que las mujeres adquieren los derechos, empiezan a trabajar y obviamente alguien debe cubrir las tareas que esa mujer hacía antes y es o alguien persona cuidadora o algo tecnología las que entran a colaborar y entonces ya no era trapeando o como se llamaba antes con una esponja que uno limpiaba el piso, a ustedes no les tocó a mí si ahora hay aspiradoras y ahí ya no lava uno a mano toda la ropa hay lavadoras, ya es decir hay una serie de apoyos tecnológicos la plancha es eléctrica ya no es de carbón las estufas se prenden directamente no es la de leña las ollas son pitadoras automáticas hay ollas arroceras que uno le echa el producido y se va y vuelve y ya está el arroz hecho y así sucesivamente cinco minutos entonces esto es la parte tecnológica pero la parte de los cuidadores también entra entre el servicio doméstico comienzan los jardines infantiles comienza todo el apoyo de las distintas manifestaciones que en Colombia se demoraron bastante para llegar a ser tan importantes como lo son hoy y se empezaron a transferir esas funciones familiares también los hombres tuvieron que empezar a participar en ese proceso de crianza socialización manejo y administración de la casa otra cosa importantísima de la ciencia y de la tecnología fue la pastilla anticonceptiva que permitió que ya las mujeres tuvieran el derecho de controlar el número de hijos que quería o podía tener y entonces se redujo el número de hijos en la familia eso tiene cantidades de consecuencias como decía Jiménez yo también trabajé el tema de vivienda eso va ligado hasta las formas arquitectónicas de las ciudades de los campos del país toda esta transformación demográfica tecnológica científica cultural y social como les dije solo alcancé a contarles lo que yo alcancé a hacer la familia del futuro tiene muchos retos esos retos son los de ustedes la gente joven que tiene que empezar a ver que cómo van a definir ahora temas como familia como matrimonio como es el tema de los hijos los cuidadores la adopción etcétera etcétera muchísimas gracias yo creo que hacemos las presentaciones y después si hay preguntas que yo creo sigan ahorita pues muy buenos días para todas y todos yo quería referirme en cierto sentido a las preguntas con las cuales nos convocó Jimena Jimena nos preguntaba que quería saber de alguna manera por qué llegamos a los temas que trabajamos en qué habíamos trabajado y como cuáles serían los retos en el campo de estudios en que nos ubicábamos entonces voy a comenzar comentando pues cómo llegué a los estudios de género de manera breve Jimena cuando me presentó señaló pues que yo soy economista egresada de la universidad nacional ahora cuando yo estaba terminando economía y que al mismo tiempo era una militante feminista me interesé es decir nos estaban todo el tiempo nos estaban hablando del proceso de globalización y cómo en el contexto del proceso de globalización se transferían industrias es decir se relocalizaban industrias que implicaban el uso de mano de obra barata pero en economía se utilizaban categorías abstractas universales como mano de obra barata pues nunca se señalaba que la mano de obra barata estaba compuesta por mujeres también se hablaba de las transformaciones en las condiciones de trabajo se hablaba incluso de la precarización del mercado laboral pero pocas veces se hacía referencia a los sujetos concretos que vivían esa precarización yo creo que a partir de esas reflexiones que como estudiante de economía tuve yo me acerqué al tema de las mujeres en la floricultura en Colombia y una de las cosas pues que me interesó fue analizar la relación que existía entre la vida laboral y la vida familiar de las mujeres floristas en esa época empezábamos a hablar de lo que era la doble jornada de las mujeres y a veces de la triple jornada de las mujeres porque las mujeres no solamente pues estaban en la casa ocupadas de todo el ámbito doméstico sino también por supuesto estaban trabajando en la floricultura y a veces participando en reuniones comunitarias en trabajos digamos adicionales entonces ese es como mi primer paso hacia los estudios de las mujeres yo creo que yo nunca trabajé sobre la mujer yo mi primer trabajo ya fue sobre las mujeres en la floricultura colombiana las mujeres que estaban situadas en pues la sabana de Bogotá después de eso me voy a estudiar a Francia y tanto mis intereses militantes como mis intereses intelectuales en el trabajo femenino entraron como en un periodo de latencia y yo allí en Francia descubro la antropología quiero señalar que el día que yo me gradué de economista me dijeron que lástima Mara usted lo que hizo fue un trabajo de antropología económica entonces yo respondí pues muchas gracias ya de alguna manera me designaron un camino y cuando fui a Francia empecé a desligarme paulatinamente de la economía y el camino natural fue pasar digamos de la economía a la sociología por eso mi maestría es en estudios latinoamericanos pero con énfasis en sociología y luego llegué a la antropología en un momento muy interesante de la antropología en Francia porque era el momento de la erosión de las normas clásicas entonces como la antropología también se estaba preguntando sobre sus propias fronteras yo sentí que también yo podía ser parte de esas preguntas porque ya digamos el objeto de la antropología no eran las poblaciones que habitaban en sociedades lejanas y en sociedades que supuestamente se consideraban no contemporáneas porque el tiempo de la antropología era el presente etnográfico y se suponía que esos otros esas otras habitaban un presente etnográfico que no compartía el presente de quien hacía la investigación el antropólogo o la antropóloga entonces también así llego yo pues a la antropología hago un trabajo sobre salud y enfermedad era un tema que me interesaba muchísimo digamos las representaciones de salud y enfermedad y haciendo el trabajo sobre representaciones de salud y enfermedad también me doy cuenta como esas representaciones son sexuadas también como las personas cuando hablan de la enfermedad y del cuerpo hablan siempre de un cuerpo sexuado como los hombres yo trabajé en billeta en la zona panelera los hombres hablaban casi siempre del cuerpo como si fuera un instrumento hablaban de que había que hacerle revisiones técnicas es decir hacían metáforas en que fácilmente se veía la división sexual del trabajo los hombres hablaban de una forma más instrumental de su cuerpo y las mujeres cuando hablaban del cuerpo el cuerpo lo era todo y hablaban mucho de las dimensiones afectivas de la salud y la enfermedad hablaban como pues tenían pequeñas dolencias pero casi siempre eran dolencias asociadas al sentimiento de soledad al sentimiento de sobre trabajo de explotación entonces pues todo eso me llamó la atención y ahí estaba también lo que más adelante digamos yo trabajaría como género pero en ese momento era más bien como la experiencia sexuada de la salud y la enfermedad las metáforas sexuadas para hablar de la salud y la enfermedad las representaciones sexuadas de la salud y la enfermedad entonces cuando regreso a Colombia regreso trabajando con un proyecto con el Instituto Francés de Estudios Andinos sobre determinantes sociales de la salud de las mujeres eso ya era ser como una especie de puente entre mis nuevas habilidades destrezas adquiridas en la antropología en Francia y al mismo tiempo mis viejas preguntas militantes entonces haciendo el trabajo sobre determinantes sociales de la salud de las mujeres me encontré con las organizaciones de mujeres y me encontré justamente con la redefinición del lugar de las mujeres en los espacios públicos entonces pues empecé a trabajar también otros ámbitos distintos y pues poco a poco y más digamos como en el mismo ejercicio del trabajo me fui encontrando con todos esos debates teóricos yo quiero señalar que quienes estamos en el campo de estudios de género de alguna manera somos autodidactas es decir en ese momento no existía la escuela de estudios de género a la cual he contribuido desde hace 20 años sino pues que de alguna manera nos fuimos formando sobre la marcha pero me parece algo que es interesante que hoy rescato de forma inductiva fueron los digamos los problemas mismos que estábamos investigando los que nos llevaron a formularnos preguntas y a buscar teorías que dieran cuenta de esos problemas que queríamos comprender explicar y también entonces eso me parece importante para señalarlo porque pues eso ha ido orientando mi propia trayectoria ahora trabajando sobre las mujeres y leyendo sobre el género como una categoría relacional mi pregunta siempre era ¿por qué no incluíamos a los hombres en los estudios de género? Entonces recuerdo que yo cuando llegué a la Universidad Nacional en el año 95 a participar de un grupo que en ese momento estaba formando lo que después constituyó la Escuela de Estudios de Género llegué con un proyecto sobre esterilización masculina y fue muy sorprendente para mí hablaba algo así como de biopolítica de la esterilización masculina y en ese momento las colegas de entonces estaban un poco sorprendidas y tenían como dificultades de aceptar mi proyecto porque al mismo tiempo que les parecía interesante y novedoso les parecía que al darme la financiación para el proyecto le estaban quitando financiación a un proyecto sobre mujeres entonces pues ahí pues empieza a aparecer todo el tema de cuál es el sujeto político del feminismo cuál es incluso cuál es el objeto de los estudios de género y si los hombres tenían alguna cabida en esa digamos en ese nuevo campo de estudios entonces pues empecé a trabajar sobre la esterilización masculina que tenía que ver con esa preocupación mía por el cuerpo la salud la enfermedad el discurso médico pero pues ahí aparecieron de manera muy fuerte los hombres lo otro era que yo también estaba haciendo un trabajo sobre mujeres ejecutivas y me dieron la oportunidad de hacer unas historias de vida sobre mujeres ejecutivas y yo al hablar con esas mujeres ejecutivas tuve mucha curiosidad de saber quiénes eran sus compañeros de vida porque pues siempre se dice detrás de todo gran hombre hay una gran mujer yo quería saber detrás de esas grandes mujeres que había y entonces también pues hice muchas entrevistas a hombres ejecutivos y me impresionaba muchísimo digamos como la forma en que ellos relataban sus trayectorias laborales en que el mundo familiar aparecía realmente de forma mínima entonces pues y me decía alguno de ellos no hay secreto yo tengo éxito porque yo trabajo 20 horas el señor tenía cuatro hijos yo decía bueno como a qué hora se hizo los hijos como quién se ocupa los hijos o sea qué pasa con toda esa dimensión de él como padre como compañero para él no había problema entonces también exploré mucho lo que eran las digamos las parejas que tenían de doble carrera eso era más un tema de la sociología pero que quería mostrar las dificultades que vivían las parejas en que ambos trabajaban entonces eso era muy interesante porque lo que yo ahí veía era por una parte como las estrategias que utilizaban las diferentes estrategias que utilizaban hombres y mujeres para digamos construir su trayectoria laboral como lidiaban con el asunto pues de articular la familia y el trabajo eso es como parte pues de la de la prehistoria pues de mi trabajo y cuando tuve la oportunidad de tener un proyecto financiado importante quise trabajar sobre identidades masculinas y yo recuerdo que el trabajo de Virginia Gutiérrez de Pineda para mí en ese momento pues me resultaba inspirador porque yo en ese momento también era consciente que tampoco existían un hombre universal sino hombres distintos y que pues quería dar cuenta de las en ese momento también empecé a hablar de subculturas regionales pero hablando de subculturas regionales pues me di cuenta es decir entendí de lleno por una parte que yo no era yo no era una mujer a secas que no existían tampoco los hombres a secas pero que esto de las subculturas regionales también hacía referencia a la construcción por razones históricas de las regiones en términos étnico-raciales y entonces aparece el tema de lo étnico-racial y trabajando con hombres encontré el tema de la etnicidad y la raza entonces es también por eso en que empecé a leer sobre etnicidad y raza y empecé a buscar digamos los enfoques que desde la teoría de género entendieran pues que el género siempre está ubicado en una dinámica social más amplia y que es una estructura que se que se encuentra con otras estructuras sociales y con otros órdenes de poder y desde entonces desde que empecé a trabajar sobre hombres en el 97 mi trabajo en el campo de los estudios de género pues se ha caracterizado por entender el género siempre en esa dinámica social más amplia y fundamentalmente he trabajado digamos las articulaciones entre género etnicidad y raza pero también sexualidad mi último trabajo al contrario quiso volver a la clase debe tener que ver con el hecho de ser economista de haber pasado por el marxismo de ver pues que se había dejado hablar de la clase y me interesé precisamente por la movilidad social por el ascenso social de las clases medias negras también tratando de incorporar todo lo anterior para tener una mirada también que diera cuenta de la asexuación de las trayectorias de ascenso social de las clases medias negras en Colombia o sea poder comparar trayectorias de hombres de mujeres como les decía no existen hombres acecas ni mujeres acecas en este caso eran hombres mujeres racializados como negros y digamos enclazados en los sectores medios colombianos eso es como para contar un poco como por donde por donde he pasado también es interesante señalar que las trayectorias se construyen en funciones a veces de demandas de preguntas propias y que siempre nos movemos en esa en esa digamos en ese espacio en ese espacio que generan las preguntas propias y las demandas las solicitudes a veces de artículos para revistas que también nos plantean preguntas nuevas y nos hacen explorar el campo bueno ahora hablemos como de los retos importantísimo bueno yo creo que los retos también los retos han acompañado mi trabajo porque creo que que no he hecho sino responder a retos de alguna manera todo el tiempo creo que hay muchos retos en el campo de los estudios de género yo diría que uno de los retos principales es su proceso de institucionalización con todos los más y los menos que tiene la institucionalización de los estudios de género entonces hoy yo les decía que quienes conformamos la planta de la escuela de estudios de género pues nos formamos casi de forma autodidacta aunque yo ya tengo colegas que fueron estudiantes mías en antropología que de alguna manera también de alguna manera también aprendieron de mi propio aprendizaje sobre los estudios de género pero bueno creo que quisiera señalar dos cosas y es que ese proceso de institucionalización al mismo tiempo hace visible la problemática y la complejidad de la problemática de género en la universidad pero al mismo tiempo corre el riesgo de todo lo que sucede cuando se institucionaliza un campo de saber entonces yo creo que el reto es como situarse en esa tensión y sacar el mejor partido de esa nueva situación la nueva situación es la existencia de la escuela de estudios de género la nueva situación es la existencia de una política de equidad de género en la universidad la nueva situación es la posibilidad de imaginar de hacer proyectos académicos donde coloquemos en el centro la necesidad la importancia de justamente todo el tiempo estar alimentando la teoría de género es decir no queremos ocuparnos de la política de equidad de género nos parece importante señalarlo pero eso debe ser una problemática que asume la universidad en su conjunto y no la tarea de la escuela de estudios de género porque como campo académico también nos interesa mucho justamente la continuación de la producción teórica pero al mismo tiempo la posibilidad de mostrar que hay distintos locos es decir distintos lugares de producción de ese conocimiento y que justamente el feminismo pues mostró por ejemplo como la experiencia y el ejercicio reflexivo que acompaña la experiencia pues son una fuente ineludible de producción teórica entonces también hay toda una digamos redefinición de qué significa la producción misma del conocimiento y precisamente paso a la segunda parte digamos de la dificultad que sería como los riesgos se comporta la institucionalización y es un poco el excesivo disciplinamiento y desde mi postura personal no solamente me parece que el campo de los estudios de género es un campo interdisciplinario o transdisciplinario sino que reivindico el carácter indisciplinado de los estudios de género y yo creo que esa es como la vitalidad de los estudios de género y también hemos tratado de poner al lado feministas para que el feminismo deje de ser una mala palabra y tratar de poner en evidencia toda la producción feminista teórica toda la contribución de la teoría feminista a la teoría social en su conjunto también por supuesto a la antropología entre otras cosas porque la antropología desde sus inicios ha sido una de las pocas disciplinas de las ciencias sociales que habló por ejemplo de madres fundadoras y donde muy pronto justamente estos temas de los que hablamos de familia de infancia mostraron la importancia de redefinir digamos todo el utillaje teórico y metodológico para abordar estos asuntos entonces volviendo ya para concluir a lo de los riesgos de la institucionalización quisiera dejar digamos como un horizonte abierto y realmente sentirme contenta de ser parte de ese campo indisciplinado y de un campo digamos que me ha permitido tener creatividad y sentirme a gusto en esta universidad yo creo que un reto que tenemos y las tres ponemos a las generaciones nuevas es que la próxima vez estén tres hombres o cuatro hombres aquí es increíble pero no sé por qué los estudios de familia los estudios de género los estudios de infancia los estudios de vejez los hacemos las mujeres señores el reto es para ustedes maravilloso bueno creo que ya son buenas tardes es un gusto estar aquí en la universidad después de tanto tiempo y compartir con ustedes a partir de las preguntas que Jimena nos ha generado y que Consuelo nos ha invitado a compartir la primera pregunta acerca de cómo nos iniciamos en estos campos de trabajo en la antropología para mí se dio de una manera muy particular por asuntos familiares tan pronto terminé bachillerato creamos un jardín infantil en mi casa que parecía realmente más un hogar comunitario aquí al lado de la salida detrás de diseño que era donde yo vivía y con un grupo de niños empezamos a trabajar sobre arte y juego con los niños más desde una mirada pedagógica con unas intuiciones y un deseo de explorar en la educación inicial y entré enseguida a la universidad porque sabía que quería estudiar antropología muy pronto como en el segundo semestre recuerdo mi profesor de etnografía me pidió que me decidiera por si quería ser educadora o antropóloga en ese momento la antropología cuando hablaba de la infancia hablaba de la infancia como parte del ciclo de vida de las personas al interior de otras comunidades pero no se pensaba la infancia por sí misma y la educación también era un aspecto muy poco abordado por la antropología y era todavía una época donde el indigenismo era parte de la identidad del trabajo antropológico y yo estaba en segundo semestre entonces la pregunta realmente me inquietó mucho y tenía el dilema de si debería decidirme o no y entonces fui donde la experta que está aquí a mi lado y le pregunté ¿qué hago? ¿debobo decidirme? y entonces me dijo ¿cómo así? ¿quién la está poniendo en ese dilema? me ponía en ese dilema y me dice dígale que donde haya cultura y si los niños están tocados por la cultura ahí está la antropología ¿no? entonces me fui donde mi profesor y le dije le di la razón que era muy muy clara muy sencilla y muy puntual entonces él me dijo pero bueno está bien realmente lo pensó creo que no no se esperaba esa respuesta y me dijo pero entonces tiene que hacer etnografía y durante cinco años hice diarios de campo todos los días del trabajo con los niños en el jardín y diarios de campo que no se parecen para nada a muchos diarios de campo que he leído recientemente de mis estudiantes que algunos se parecen a mi querido diario hoy me pasó hoy me sentí son diarios acerca de sí mismo sino diarios donde en esa época era difícil decir que una puerta era una puerta uno tenía que decir que era un orificio de tanto por tanto porque si decía que era una puerta era un juicio de valor ¿no? ahí estaba entonces era algo donde todavía pretendíamos una objetividad etnográfica y y por fortuna pues eso se fue replanteando y fue cambiando pero el ejercicio de tener diarios de campo escritos a mano y cuando yo estudiaba teníamos trabajo de campo y entonces él me dijo ¿qué va a ser de trabajo de campo? tiene todo ese material y entonces planteé la posibilidad de hacer algo en torno al juego porque el juego claramente tenía un componente de representación simbólica cuando los niños reproducen cantidad de elementos de lo que viven en la familia de lo que viven como género y de muchos aspectos y hice un literal cortado pegado o sea los diarios los tuve que por fortuna los había escrito por un solo lado de la hoja y entonces lo cortaba y lo pegaba porque no había computadores y saqué todo el material de juego para hacer el trabajo de campo y ya terminando la carrera y realmente fue fascinante encontrar el hecho de que inclusive en un jardín infantil aquí al lado de la Universidad Nacional ya había claramente diferentes concepciones de niño y de niña más adelante tuve la oportunidad de estar trabajando en el Baupés con los Cubeo y allí fue muy claro como no solamente esa concepción de niño y niña de hasta cuando se dura la infancia cuál es el lugar social el lugar que un niño ocupa dentro de la sociedad que representa para sí mismo y que le representa a la sociedad el lugar de la infancia se volvieron muy claros para ese momento tuve la fortuna de que María Cristina Salazar que era socióloga una de las personas que participó en la creación del departamento de sociología me acogiera así como pues uno tiene a veces una gran maestra al lado y marca definitivamente una diferencia enorme en el proceso de formación en su disciplina para mí fue María Cristina y María Cristina Salazar me llevó al campo del trabajo infantil y empezamos a trabajar con niños y niñas en cultivos de flores en el suroccidente de la sabana y allí también en torno a qué significa el trabajo y qué significa ser niño o niña trabajadora lo que representaba para los niños lo que representaba para las familias lo que representaba para los empleadores y para un sistema económico que se apoya efectivamente en la mano de obra y yo creo que en esa escala ser mujer ser hombre y mano de obra barata y ser niño y ojalá ser niño indígena o niña indígena es toda esta escala de explotación por supuesto que se hace muy evidente entonces allí duré trabajando muchos años como unos siete años luego ya empecé a trabajar con UNICEF con la OIT con agencias de cooperación para ese momento ya había terminado la carrera que se demoró muchísimo tiempo en mi caso y después tuve la posibilidad de empezar a trabajar en torno a proyectos de acción muy concretos destinados por ejemplo a la erradicación del trabajo infantil o a la comprensión de los sistemas educativos para asociarlos a diferentes programas muchos de ellos gubernamentales de la Secretaría de Educación de Ministerios de Cultura de Educación de Salud y este proceso ha significado tener la posibilidad de realizar algunos trabajos de investigación uno muy importante para mí fue un trabajo acerca de la demanda de explotación sexual infantil donde pudimos hacer un trabajo comparativo entre dos ciudades en Chile en Perú en Paraguay y en Colombia y allí se pusieron en evidencia elementos comunes cuando hace uno un trabajo transcultural elementos que se repiten y elementos particulares que de una manera u otra reafirman la particularidad de la construcción social de la infancia y cómo esa particularidad está asociada también por ejemplo a esa noción de masculinidad o sea qué tipo de masculinidad porque estábamos estudiando sobre todo hombres clientes de explotación sexual tienen con la infancia qué tipo de relaciones y sobre qué dinámicas y qué lógicas sociales se sustenta este proceso y luego quisiera referirme ahora al trabajo en el que estoy actualmente que es en este momento pues el el trabajo del momento siempre es el más interesante suele ser el de este momento llevo ya varios años trabajando con la construcción de políticas públicas en particular para la primera infancia y esto ha sido un ejercicio muy interesante porque desde hace unos 10 años ha surgido en el mundo todo un boom alrededor de la infancia y este interés sobre la infancia no surgió tanto al interior de las sociedades mismas los académicos las ciencias sociales venían diciéndolo hace mucho tiempo pero se requirió que una serie de autoridades sobre todo desde la economía dijeran si no se invierte en la infancia no se superan una cantidad de problemas sobre todo económicos en el mundo y entonces la infancia se identificó como un momento estratégico para construir otro tipo de relaciones sociales y dentro de un marco y una idea de desarrollo también muy claro y dentro de unas políticas sin lugar a dudas con un tinte neoliberal supremamente definidas y entonces la infancia a partir de recomendaciones del Banco Mundial se vuelve un centro un foco de interés muy muy grande y se empiezan a desarrollar trabajos de investigación en el mundo como por ejemplo uno que desarrolló la Universidad de Harvard acerca de distintos proyectos educativos y modelos educativos que permitían otro tipo de construcción de pensamiento en el niño un pensamiento divergente más autónomo más creativo que los sistemas de educación centrados en la transferencia de conocimientos y en la ejecución de lo que el maestro quisiera conducir alrededor de esto entonces se crea todo este contexto a nivel mundial y si uno mira América Latina en este momento se vienen desarrollando situaciones casi que iguales se mira en Perú por ejemplo acaba de firmarse también una ley para la primera infancia de atención integral y en Colombia el mes pasado se firmó la ley 1804 de atención integral a la primera infancia esa ley surge en el contexto de la creación de una comisión intersectorial de primera infancia yo trabajo con la mesa de diversidad y de enfoque diferencial dentro de esa comisión y creo que estar en estas instancias como antropóloga y antropóloga que se mueve en la pedagogía resulta muy interesante por la posibilidad de problematizar lógicas y dinámicas que surgen desde el Estado y que por ejemplo para mí ha sido un reto desde la alta criticidad que aprendí en la universidad poder tener esa criticidad problematizar situaciones pero también aprender a construir propuestas me demoré bastante tiempo aprendiendo a construir propuestas durante mucho tiempo estaba cómodamente ubicada en el lugar de solo generar críticas y es tal vez uno de los grandes retos que tenemos en una complejidad de sociedad permanente en que y creo que en especial en la universidad nacional aprendemos a ser muy muy críticos una de las críticas o problematizaciones que tengo ya en este momento con respecto a las dinámicas en ese espacio de diversidad de la primera infancia se refiere a el manejo que tienen los pueblos los grupos étnicos pero sobre todo los pueblos indígenas en un sistema que se llama el sistema de educación indígena propio el CEIP el CEIP planteó que las comunidades indígenas a partir de este año van a ser los operadores de sus servicios de educación ellos van a recibir ya empezaron a recibir muchísimo dinero lo cual es digamos que genera un empoderamiento bien importante la posibilidad de pensar su educación desde parámetros propios desde su ley de origen desde el derecho mayor desde la cosmogonía desde una cantidad de elementos que conforman ese sistema propio de educación y para la primera infancia se crea un programa que se llama semillas de vida este nombre realmente se toma de los NASA y de los MISAC sobre todo en el Cauca y algunos grupos amazónicos que no comparten la idea la mira el nombre pero básicamente lo que busca es que también para la primera infancia se desarrolle una ruta de atención integral a la primera infancia en principio esto es bien positivo porque una serie de situaciones de vulneración de derechos mírese desde donde se mire como por ejemplo puede suceder con los niños guayú en este momento pues hay una cantidad de niños que se han muerto literalmente de desnutrición asociado a unas problemáticas de política muy complejas pero eso está sucediendo entonces esta ruta en principio debe favorecer el que esto no siga sucediendo y plantea la posibilidad de que haya una perspectiva propia para que no se convierta en un elemento de desarraigo de los referentes culturales propios hasta ahí estamos muy bien pero parte de la dificultad está en que al convertirse en operadores del estado los grupos indígenas deben asumir una lógica un sistema de organización un sistema de administración que justamente no es el propio entonces por ejemplo uno de los elementos fundamentales recomendados dentro de la CEIP es que los sabedores sean estén presentes en la formación en las distintas modalidades de formación muchas de ellas institucionalizadas que brinda el estado sobre todo a través del instituto colombiano de bienestar familiar esto significa en este momento por ejemplo que muchos abuelos necesitan salario para hacer lo que hacían como abuelos regularmente entonces contarles historias a los niños ahora es un trabajo y tiene una carga contractual con una organización que debe crearse en los términos del formato que establece el estado entonces tiene que haber un administrador tienen que crearse tipos de liderazgo y asociaciones forzadas para las comunidades indígenas que no existían y allí resulta muy interesante ver como la infancia es un foco de empoderamiento en cierto sentido pero también un foco de sometimiento y adherencia a un sistema que no es el propio y termina alejando de los propios referentes culturales esta problemática creo que es muy importante creo que puede significar transformaciones para los grupos étnicos mucho más veloces de lo que nos imaginábamos la lógica administrativa del estado funciona desde la sospecha y la desconfianza en general y por supuesto hay muchas experiencias donde distintas comunidades no han sabido gastar bien los fondos porque hay otra lógica del manejo de los fondos pero que se conviertan en ejecutores y operadores de un servicio plantea situaciones bien bien particulares allí yo siento que nosotros tenemos cantidades de retos como digo para hacer evidentes esas problemáticas para identificar las ambivalencias en estos días conversaba con alguien del instituto colombiano de bienestar familiar donde se creó algo que se llama la modalidad propia el ICBF tiene modalidades institucionales modalidades familiares modalidades comunitarias y se creó una modalidad propia y de lo que yo identificaba en la modalidad propia es una mezcla de la familiar y la comunitaria pero en términos estructurales es completamente igual es el mismo formato entonces yo le decía le planteaba las dificultades que les comento a ustedes y me decía es que solo el Consejo de Estado puede aprobar que se transforme el formato y por qué no convocamos al Consejo de Estado y quedábamos en puntos suspensivos parecía algo que no se debe hacer pero tenemos injerencia para presionar muchos espacios del desarrollo de la política pública donde creo que nuestra mirada como antropólogos y antropólogas llega a unos puntos muy sensibles donde realmente podemos incidir no digo que resolvamos ni mucho menos toda la sociedad pero en espacios específicos como el de la infancia creo que hay muchísimo por hacer la necesidad de antropólogos y antropólogas de la educación es inmensa inmensa hay cantidades de espacios donde me preguntan donde que antropólogo que sepa de pedagogía podemos llamar o que antropóloga y somos muy pocos todavía necesitamos que ustedes se animen cantidades a trabajar en estas líneas de antropología muchas gracias bueno darles las gracias realmente muy calurosas a nuestras tres antropólogas expositoras que hemos tenido hoy después de oírlas hablar nos damos cuenta y yo creo que aquí viéndolas a ella cómo estos coloquios donde estemos las personas investigadores hombres o mujeres ojalá con muchos hombres participando en que discutamos estos temas pueden ser realmente muy fructíferos la posibilidad de realizar investigaciones donde estas problemáticas tan problemáticas estén inmersas y podamos colaborarnos creo que es un reto que tenemos como facultad como departamento como investigadores e investigadores hacia el futuro múltiples preguntas podríamos hacer yo tengo algunas pero prefiero darles la palabra a ustedes a ver qué se les ocurre preguntarles a las investigadoras aquí presentes sí yo quería saber cómo hacen experiencia en sus sensibilidades en el futuro contexto cómo definirían entonces familia cómo definirían ustedes niños y niñas sean presentes con una categoría o infancia con una categoría y cómo definirían ustedes también con una categoría yo lo único que digo es que el tema no es solo ella habló de infancia pero es que no hablamos de los viejos en Colombia no hablamos de un tema de una categoría demográfica que está encrechendo y que está en una situación dramática la mayoría de nuestros viejos ni se jubilaron venían porque eran parte de esas familias de existencia eran cuidados por esas familias de existencia la mayoría no tienen pensión la mayoría están en una situación y la familia se desbarató no la familia ya no cuida niños sus propios niños mucho menos los viejos y todos vamos para allá es lo único cierto si no llegan allá fue que se murieron y la cosa es peor entonces el tema es que tenemos niños tenemos viejos tenemos el problema de género mirado mucho más amplio que el problema de las mujeres y el feminismo como lo dice Mara perfectamente tenemos muchos temas y el problema es que en cada circunstancia tenemos que volver a redefinirnos yo en este momento simplemente digo la familia es una unidad social diversa punto ¿qué le cabe? ¿quiénes le caben? le caben demográficamente todas las categorías porque hay niños jóvenes adultos y viejos hombres mujeres LGTBIQ todo eso es una unidad y son diversas con la infancia sucede lo mismo o sea todas las sociedades distinguen de alguna manera un momento en la vida referido a la infancia de la edad adulta pero ¿de qué manera la clasifican? ¿dónde empieza? ¿dónde termina? qué características son particulares a cada sociedad y a cada grupo en alguna ocasión yo estaba en un trabajo en las ladrilleras de Nemocon y estábamos trabajando sobre trabajo infantil pidiéndole con un grupo de mujeres y les estábamos diciendo que pues que el trabajo infantil que todas las dificultades es de que los niños trabajaron en las ladrilleras y alguna de ellas nos respondió aquí no hay trabajo infantil y a diez pasos los niños estaban metiendo los ladrillos entre el horno y seguíamos hablando y ella insistía en que ahí no había trabajo infantil y de pronto se me ocurrió preguntarle hasta cuándo es uno niño y ellas conversaron un rato y finalmente se pusieron de acuerdo que hasta los tres años y yo les pregunté ¿por qué a los tres? y entonces dijeron ¿por qué a los tres ya puede cargar un ladrillo? ¿y qué viene después? me dijeron la etapa de chino ¿y hasta cuándo es chino? por ahí hasta los ocho o nueve porque ya puede cargar media carretilla de ladrillo ¿y qué viene después de eso? me dijeron la etapa de pelado y esa venía hasta los doce y a los doce ya se esperaba que pudiera cargar una carretilla completa de ladrillo y digo después de eso ya es adulto y después de esto significaba que puede tener tomar tener vida sexual plena todo lo que hace un adulto y las responsabilidades de un adulto yo no creo que se pueda nosotros podamos definir la categoría de infancia nuestro trabajo es encontrar cómo lo define cada quien y hay un tema que como que es transversal a todo los cuidadores que yo creo que vamos a tener que cambiar de pronto muchos muchos hasta términos en vez de estarnos debatiendo con que si aceptamos el matrimonio ABCD FG que la adopción pronto hablemos de los cuidadores los cuidadores de los niños los cuidadores de los viejos los cuidadores de los jóvenes es decir no sé hay tanto pero esos son retos más para usted yo le voy a dar a Mara la palabra para que ella conteste el reto del futuro bueno pues realmente género a diferencia de infancia y familia digamos no es una categoría es más un campo de estudios una perspectiva teórica metodológica etcétera pero en todo caso si me preguntas qué es el género para cómo lo definiría yo diría que es una forma de ordenamiento de las prácticas sociales y en ese sentido por eso y es una estructura relacional tiene mucho que ver con diversidad y con diferencia y en el mundo contemporáneo tiene mucho que ver con el hecho de que la diferencia se traduce en desigualdad social porque el género también se refiere a unas relaciones de poder o sea no solamente se trata de diferenciar de distinguir sino también de dar cuenta de las lógicas de poder eso me parece fundamental lo otro es que en relación con lo que dice Ligia me parece muy interesante de pronto encontrar categorías es decir lo que estaba diciendo también Maritza cuando estaba diciendo definitivamente hay que estar más a la escucha de lo que cada sociedad define como niños como infancia como familia que a definir realmente qué es la familia yo creo que la tarea de la antropología en ese sentido es que creo que es una de las disciplinas que ha desarrollado más la capacidad de escucha y eso quiero pues destacarlo reconocerlo apreciarlo necesita seguir la escucha de lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo y yo creo que hay muchas categorías que nos quedaron cortas y que hay que repensar no tener miedo es decir no importa es decir la realidad siempre excede las categorías el problema no es nominalista el problema es mucho más de comprensión de los fenómenos y de acompañar también las transformaciones sociales bueno también incluso para no para decir que todos los cambios son positivos o sea también para poderlos evaluar no con juicios de valor sino para entender qué significan las lógicas sociales del mundo contemporáneo muchas gracias otra pregunta Sí, claro Bueno, ustedes cuatro diría yo representan pues si escuchan uno en sus narraciones cuatro formas emergentes distintas de antropología y de lo que acabamos de decir que son categorías y por varias formas como yo misma las estoy escuchando las logro incluso ponerles tiempos poner casi que temporalidades y una cronología la manera en que fueron emergiendo cada una de las tres categorías que están en conversación hoy pero hoy las estamos conversando las tres ¿cierto? Hace qué sé yo menos de diez años no era tan fácil poner a conversar género con infancia por ejemplo en esta universidad familia e hijo pero familia y niño tampoco era tan fácil y hoy lo estamos haciendo y eso me parece propio de 50 años también y propio de las narraciones y de las posibilidades que algunas como ustedes se han dado y entonces quería preguntar en ese escenario eso ¿cómo más avistan que podemos poner en negociación tanto en investigación como en aplicación esas tres categorías que hacia dónde más pudiéramos escudriñar escuchar interrogar para poner a pensar la antropología en diálogo de estas tres categorías que están hoy en juego yo creo que el tema de cuidadores que me está llamando mucho la atención últimamente es la clave fíjense ustedes toda la vida ha habido migración porque entre otros por eso las ciudades han crecido por eso ya la población urbana es que 90 80% y la rural menos migraciones nacionales las internacionales también por el conflicto por búsqueda de trabajo por estudio por lo que ustedes quieran entonces la dinámica de la familia siempre ha tenido detrás un tema del cuidador porque cuando migran ¿quién migra? y migran todos o migran algunos y entonces si migran los papás entonces ¿quién cuida los niños que quedaron y los viejos que quedaron? recordemos todo eso y lo mismo a nivel internacional que hay unos que migran mandan la plata para que otros cuiden a los que se quedaron aquí esos temas todos están ahí en el tapete y cuando estamos hablando de cuidadores si decimos que se perdieron funciones en la familia cuando uno cuando una institución una organización una categoría pierde algo alguien la gana o ¿qué pasó? como dice Mara también miremoslo críticamente ¿quién llena el vacío? alguien lo tiene que llenar entonces esas funciones que son con esas unidades las más vulnerables que son los niños los viejos las mujeres veremos en cada momento cuál es la más vulnerable en cada caso el problema es el cuidado ¿quién? ¿quién? ¿quién lo está haciendo? ¿quién lo va a hacer? ¿cómo lo va a hacer? entonces estamos hablando ahora viene todo un tema del posconflicto y que esto no está resuelto que esos esos chicos jóvenes que se reintegran o los no tan jóvenes que se reintegran ¿cómo son esas familias? ¿cómo se van a ubicar? Ubiquémonos ¿cierto? en el tema que tiene que ver con todo esto que estamos trabajando todo esto entonces está los cuidadores y quién está asumiendo ese vacío que ha quedado permanentemente el Estado pues poco ¿no? el Estado poco se crean instituciones por eso todo en el modalidades educativas de de cero a un año de uno a dos así a ver hasta hasta cuándo pero no es que a ustedes cada vez más se demoran para poder estar preparados para el trabajo porque ya no es que el grado y el posgrado y el otro posgrado sino el pos pos posgrado para estar para poder ser competitivos y mientras tanto todo este proceso ¿qué? entonces yo no sé se me ocurre empezar a pensar en el en lo que decía Mara de hacer crítica esas pérdidas y esos cambios tan acelerados que nos están dejando y por otro lado mirar quiénes somos o vamos van a ser los cuidadores del futuro no sé si las familias si las escuelas ¿cierto? ¿quiénes van a ser los cuidadores del futuro? En esa misma línea yo estoy muy de acuerdo con que el cuidado es una clave de hecho para el para el Congreso de Latinoamericana de Antropología que es el año entrante estábamos organizando un simposio sobre el cuidado el cuidado como institución social estatal gubernamental de la forma que sea esas situaciones donde niños son cuidadores de niños donde hay cuidadores de distintas generaciones en muchas circunstancias pero pensando en tu pregunta me hace pensar el cuidado en la dimensión del poder o sea que esas relaciones de cuidado todo el tiempo a propósito de lo que tú decías del género como una instancia de poder es tal vez un elemento que puede conectar la familia como una instancia de poder la infancia como una instancia de poder en la sociedad hacia ella hoy en día nos pensamos y eso fue un aporte muy importante de la antropología de ya no ver los procesos de inserción de los niños en la cultura como un proceso pasivo donde él es un receptor de la cultura sino como un agente que construye cultura igualmente entonces toda la concepción de agencia que originalmente venía del feminismo que fue pensada en el feminismo ahora llega a la infancia y por supuesto atravesó por la familia entonces esas relaciones de poder de participación de co construcción del conocimiento por ejemplo lo que hacen ustedes de etnografía colaborativa son unos elementos que creo que conectarían de una manera muy rica todos estos frentes perdón perdón no te preocupes bueno hablando de los 50 años de la antropología y de cómo sorprende que estemos en una misma mesa poniendo en relación temas que habían tenido como desarrollos propios y se habían pensado como compartimientos estancos pues a mí me parece muy interesante esto pero ojalá no solamente pudiéramos relacionar familia infancia y género que yo creo que ya es un avance sin duda pero para seguir con esa tarea que decía que es infinita me parece muy importante por ejemplo romper otras fronteras entre espacios públicos y espacios privados tiene que ver con lo que también señalaba tanto Maritza como Ligia de qué forma Maritza estaba hablando de la importancia de colocar el tema del poder es decir estamos acostumbrados a pensar el ámbito de lo político como separado del ámbito supuestamente de la familia de la infancia y del género estamos acostumbrados a pensar el género como un atributo de las personas y no como una forma de ordenamiento de las prácticas sociales y en ese sentido al entender el género como una forma de ordenamiento de las prácticas sociales el tema del poder es importantísimo o sea si nosotros por ejemplo durante mucho tiempo se trabajaba digamos los estudios sobre trabajo y los estudios sobre sexualidad también eran compartimientos estancos que no tenían nada que ver se empezó a hablar del trabajo sexual o del sexo como trabajo y ahí empezaron a crearse conexiones el cuidado es una categoría nueva pero también es una categoría que surge pues de la teoría feminista de la visibilización también de la importancia del trabajo que se hace en el ámbito doméstico y también de las dimensiones éticas y políticas pues del claro pero digamos poner en relación ponerlas todas juntas lo económico lo ético lo político de una forma realmente entreverada para mí lo más interesante de lo que yo veo en los estudios de género es una perspectiva que es absolutamente relacional y situada hablamos también de interseccionalidad donde tratemos de borrar hacer borramiento de fronteras entonces se borran las fronteras de lo privado y lo público y tratamos de conectar de relacionar creo que el pensamiento relacional es muy poderoso o sea el tema del cuidado pues ahí aparece pero digamos todo lo que estamos hablando creo que también de alguna manera podría abrir horizontes horizontes relacionales y situados alguna otra distancia de empoderamiento de la infancia ¿cómo sería ahí esa investigación de acción participativa en la instancia de empoderamiento de la infancia? porque se supone que yo supongo que los niños necesitan guías que precisamente en antaño pues eran los cuidadores pero cuando hablan de esa instancia tan fácil que es hablar de empoderamiento de la infancia ¿ahí qué tiene que ver con la investigación de acción participativa? bueno yo diría que los los elementos propios de si tomamos la participación como un espacio que no significa meramente utilización del otro para decir que participó información o consulta sino la capacidad de proponer y de tomar decisiones dentro de una escala de participación como lo propuso Einstein o Roger Hart para la infancia ahí tenemos digamos dimensiones claras de hasta dónde creemos que se puede llegar con la participación de la infancia por lo menos como lo estamos planteando en este momento sin duda los niños están inmersos también en un mundo adulto y no le podemos delegar una cantidad de decisiones sobre el gran conjunto de la sociedad pero su participación sí puede tener una injerencia enorme los niños investigan constantemente o sea buscan explicaciones hacen inferencias experimentan exploran todo el proceso de construcción de conocimiento propio de la investigación es algo que los niños hacen de manera natural en cualquier lugar del mundo y más bien los sistemas educativos se han encargado de que no lo hagan han constreñido esa parte entonces digamos que la capacidad investigadora exploradora y creadora es algo natural a nuestra esencia desde la infancia y la acción la acción concertada la acción donde se conjuga lo personal con lo colectivo es algo que también los niños pueden hacer desde muy temprana edad en esa gran escala social hasta donde pueden ellos hacerlo es algo que se va viendo también dentro de cada contexto social pero yo diría que los elementos están están allí y se trata de movilizarlos de potenciarlos para que a su vez conversen con los procesos de investigación de acción participativa donde socialmente se estén movilizando yo le añadiría algo para contestarle a Josefina y es como uno de los retos que tenemos los investigadores sociales en general es abrir los espacios donde podamos incluir cada vez más voces es decir si uno mira el desarrollo de la antropología y otras ciencias sociales a lo largo del siglo XX por no ir más atrás uno ve como lentamente y respondiendo muchas veces a luchas muy fuertes el espacio de los que tienen voz en las ciencias sociales se ha ido ampliando lo que significó la voz de las mujeres que revolucionó las ciencias sociales y detrás de eso viene la voz de los niños que los antropólogos reivindicamos pero que aún a nosotros nos cuesta mucho trabajo conceptualizarlos como personas con una agencia y las dimensiones que esa agencia tiene yo le estaba contando a Clara ahorita hay una tesis que hicimos aquí en maestría en maestría para una niña que se está graduando en la Argentina donde el reto fue darle la voz a los niños no solamente en lo que ellos quieren decir sino en lo que ellos quieren mostrar y en lo que ellos quieren investigar es un reto metodológico apasionante interesante difícil pero es abrirle las puertas a las que tradicionalmente no han tenido voz y su voz no ha jugado ningún papel en la conformación de lo que es la teoría social entonces las voces de las mujeres ya hacen parte fundamental de la teoría social en general las voces de los niños están esperando ser incorporadas y nosotros como investigadores como antropólogos o antropólogas ese es un reto de lograr la manera como esas voces esos pareceres esas visiones se puedan incorporar en una teoría social yo quería complementar un poco lo que están hablando y es que bueno finalmente creo que usted lo resume muy bien y consideraría que digamos ahí el reto que están preguntando pienso yo que es más tenerlos visibilizarlos yo creo que en eso pues en la parte de género ha avanzado muchísimo yo soy pediatra pero en la parte de infancia realmente no se sigue incluso en el consultorio o sea siguen preguntándole al papá acerca de todo pero al niño nunca se le tiene en cuenta y desde muy tempranada incluso desde el útero yo pues en mi práctica me he dado cuenta que el niño participa de diferentes maneras según su neurodesarrollo digamos que aquí yo creo que el problema más es de nosotros como adultos no saber interpretar esa participación yo nunca estaba embarazada pero mis pacientes madres de los niños si dicen no, él no quiere comer a esta hora o él quiere que hoy duerma a este momento o no quiere que yo duerma en tal otro digamos que yo creo que el reto es que de verdad los visibilicemos porque seguimos considerando que son subdesarrollados neurológica y psicológica y emocionalmente que son incapaces digamos que cuando yo me acerco más es desde esta perspectiva pero cuando algo muy poco he leído de género se traigo venga pasa lo mismo con los niños en este momento o sea sí creo que han habido avances pero por ejemplo en la investigación lo que ustedes los están comentando o sea es más como hacer los partícipes yo estoy haciendo una tesis doctoral en políticas públicas en infancia y me llamaba mucho la atención que uno de los jurados lo que decía era pero por qué vas a incluir a los niños en la implementación de políticas públicas si desde la teoría en la implementación ellos no son actores políticos ni sociales de hecho el Estado ni los tiene en cuenta entonces es como juepucha hay que cambiar un poco la percepción porque el Estado no puede seguir legitimando y haciendo legislaciones para unos sujetos que nunca se tienen en cuenta entonces yo creo que el reto sí es visibilizarlos y yo consideraría que más bien es como aprovechar todo lo que sí se ha avanzado creo que en género que creo que es muchísimo para tratar ahora de hacer los partícipes desde muchísimos escenarios empezando por solamente creerlos de verdad sujetos políticos sociales sujetos colectivos que realmente es uno más el que tiene el problema y que la doctora Ligia me parecía muy bonito que decía todos vamos a llegar a ser viejos pero pues no es 100% en cambio todos sí hemos sido niños entonces a mí se me hace que a uno se le olvida muchísimo o sea como que pareciera que uno no recuerda cuando o pues a mí sí me pasa cuando uno había épocas en su infancia que uno decía venga pero porque no me tienen en cuenta o porque me están mintiendo que la heladería está cerrada díganme no ahorita no hay plata o ahorita no puedes comer más dulces pero no me mientan porque yo sí lo recordaba con mucho dolor o sea para mí era indignante y yo recuerdo eso a los cuatro años pero por qué me mienten o sea no me digan mentiras claramente en ese momento no había concepción de derechos humanos de dignidad nada pero sí había una concepción de malestar porque me tratan como si fuera una bruta o sea díganme no está no hay ahorita no hay plata o no se puede porque es que ya almorzaste y comiste pero no me mientan y yo creo que eso pasa también con los niños abusados sexualmente explotados laboralmente es como ténganme en cuenta o sea díganme si quiero ser parte de esto que ustedes están planeando o no están planeando pero creo que todo va dirigido a no seguirlos invisibilizando y creo que en eso estamos todavía muy atrasados todos entonces pienso yo que es más como empezar a investigar y hacerlos parte y ahí va saliendo digamos muchos más retos pero a la vez creo que va a ser muy muy enriquecedor que surja de ellos mismos digamos de hacerlos partícipes gracias a mí se me ocurre acerca de lo que acabas tú de decir conectando que estoy de acuerdo con lo que tú dices el tema de cuidadores es que no nos olvidemos que además esos cuidadores en muchos casos son quienes abusan y explotan ojo no quiénes pero en qué condiciones se dan cómo es que el problema es bien importante buenas tardes digamos que mi pregunta iba un poquito más encaminada a el cruce entre dos de las temáticas por decirlo de alguna manera que se están trabajando pues el día de hoy y era sobre digamos los estudios que se han realizado sobre la construcción de masculinidad desde la infancia entonces pues básicamente era como eso porque digamos que con un grupo estamos intentando acercarnos a la temática pues nos parece muy interesante y básicamente pues como como el tema porque realmente lo hemos visto pero aislado aislado como los dos pero no digamos el cruce gracias me parece muy interesante la pregunta y me da digamos la oportunidad para señalar algo y es que durante mucho tiempo los estudios de género tenían de alguna manera como una imagen implícita y era una relación entre hombres y mujeres adultos heterosexuales blancos de clase media o sea de las cosas que ha ido cambiando mucho dentro de la teorización de género es tratar de criticar el androcentrismo el etnocentrismo el heterocentrismo y el adultocentrismo que es a lo que te estás refiriendo tú entonces me parece interesantísimo trabajar abordar el tema de las masculinidades en la infancia efectivamente eso permitiría hacer un cruce entre estudios de género y estudios de infancia que no pues que no es muy común pero creo que se trata de eso de ver como todo el tiempo estar apuntando a lo que se está excluyendo y a esos sesgos como les digo centristas que nos impiden justamente abordar la complejidad del asunto no sé si Maritza a ver una yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más yo quería que comentaran un poco algo que me parece muy interesante escuchándolas y que tiene que ver justamente con como desde la antropología y los estudios de género el lugar digamos la subjetividad del investigador y de la investigadora se pone en juego y se pone digamos se analiza se pone en cuestión el lugar de la implicación desde dónde se investiga quién es la persona que investiga digamos qué de su historia se juega en lo que se está investigando y cómo eso contribuye a construir el objeto de investigación o a eso que se intenta que se convierta en sujeto y digamos que se le va reconociendo de alguna manera agencia en esos espacios digamos y en esa producción en esa construcción de conocimiento entonces escuché varias cosas digamos de cómo las historias de vida también se convirtieron en preguntas de investigación y en preguntas políticas pero que si pudieran abundar un poquito más sobre eso gracias a ver yo creo que sí cada vez que investigamos cualquier tema nuestra subjetividad está de por medio esa objetividad de la que se hacía tanta gala como una investigación aséptica que no lo tocaba a uno eso no existe realmente yo la experiencia mía en el tema fue más bien al revés yo estaba divinamente como dice casada matrimonialmente legalmente todo esto cuando estaba trabajando la familia de hecho en Colombia y ya afortunadamente ya se habían publicado los trabajos cuando sorpresivamente la que entré en el problema y en el proceso entendí además muchas de las cosas que había podido trabajar con la gente a la que había entrevistado yo decía pero por qué le duele a esa mujer que haya pasado lo que pasó pero si ese tipo cómo así que la deja por otra y qué pues sí es que duele horriblemente lo sentí lo viví y obviamente no no voy a hacer pues que era que eso todo era tan objetivo que no no me no me tocaba ni manchaba no después también trabajé lo de los viejos afortunadamente antes de ser tan vieja como ahora y lo que he tenido como como respuesta interesante es que todo lo que yo pensaba y lo que allí se decía lo he comprobado entonces lo interesante de eso es que cuando lo hice aparentemente ahí sí lo hice muy opetida porque no estaba en esa condición y ahora me doy cuenta que sí entendí a las personas que estaban en esa condición yo creo que la subjetividad es imposible de eliminar ahora el ser mujer también para ese tipo de trabajos y de temas también marcaba marcaba no crean que era fácil entrar a preguntar en esas entrevistas profundas que hacía uno con el hombre con la mujer como en las relaciones sexuales y que además lo recibieran a uno y se lo contaran no era nada fácil no era nada fácil pero eso es parte de esta ¿cómo se llama? las luchas y los retos que todos tuvimos hacer investigación es muy difícil ser mujer en este país ha sido muy difícil tener una familia es muy difícil y llegar a la vejez es más difícil todavía hay un texto de un antropólogo brasileño que se llama Miriam Cross donde en un no recuerdo el título del artículo completo es sobre etnografía y ella describe el subtítulo del artículo dice que el trabajo de campo es un encuentro con uno mismo y yo creo que pues en el trabajo de campo etnográfico o así sea un trabajo de fuentes históricas pero el que escojamos una temática el que la abordemos por algún lugar necesariamente tiene que ver con nuestra nuestros intereses no surgen de la nada no son solo intelectuales vienen del conjunto de nuestro ser y ahí vamos a encontrarnos a verificar a confrontarnos y a tener una serie de hallazgos sobre nosotros mismos durante todo el camino sin lugar a dudas Bueno a mí me parece también esta pregunta pues muy interesante sin ninguna duda yo creo que así como bueno primero creo que nunca leemos nada ni del mundo social ni de un texto sino con preguntas propias y si no hagan un poco la reflexión sobre cómo leemos qué retenemos qué es la memoria y ahí está todo el tiempo el afecto es decir cuáles son las frases que nos acompañan hasta hoy frases que nos marcaron afectivamente entonces ahí pues se ve clarísimamente que eso de la subjetividad y la objetividad pues son construcciones bueno la teoría feminista ha contribuido muchísimo a poner en jaque esto de la objetividad y se habla justamente que la mayor objetividad es poder asumir la parcialidad de la producción del conocimiento y explicitarlo y yo creo que eso es muy importante decir desde dónde se trabaja el lugar de enunciación pero eso del lugar de la enunciación tampoco es sencillo porque no es simplemente o sea no se resuelve con una palabra o con una frase decir como colombiana o como mujer pero qué quiere decir ser colombiana qué quiere decir ser mujer y otras otras cosas bueno es decir Renato Rosaldo hablaba también a mí me gusta mucho su reflexión en cultura y verdad cuando también señala el vínculo entre ciertas experiencias de la vida y el conocimiento y como a veces necesitamos experiencias de vida para poder entender algunos asuntos entonces también se ve muy bien como el amor con su ciencia no solamente nos hace inocentes sino que nos hace perder la inocencia me refiero a la estoy parafraseando a Mercedes Sosa pero también diciendo que hay algo también intelectual hay una relación profunda entre afectos y conocimiento bueno a mí lo que me preocupa es que estos escenarios efectivamente son muy femeninos y que este tipo de reflexión es muy importante tenerla con nombres ver cómo la racionalidad o sea la modernidad la racionalidad y la dominación masculina están muy entretejidas o sea que hay que erosionar precisamente criticar esa idea de la racionalidad de la modernidad para poder también erosionar lo que sería la dominación masculina en la producción de conocimiento es decir como una forma específica de producir conocimiento la otra cosa es que también los temas te van encontrando yo decía bueno vamos a los temas pero también creo que hay como una gramática de la vida cuando escuchaba a Ligia yo digo es que nunca sabemos lo que estamos buscando en el trabajo de campo y en eso quiero insistir en que hay una cierta opacidad de lo que llamamos encuentro conmigo misma es decir no sabemos muy bien de qué se trata ese conmigo misma entonces también los temas te van encontrando y te van interpelando yo también recuerdo mucho como estoy pensando en George la escritora que ella primero exploraba intelectualmente los temas de sexualidad y luego los vivía entonces eso también me llama la atención porque a veces exploramos ciertos aspectos de la vida a nivel intelectual para autorizarnos también vivirlos y me refiero desde los temas de sexualidad pero pues todo lo que implica conocer porque conocer se piensa como conocer sexualmente pero muestra digamos la intensa e inmensa carga libidinal del conocimiento bueno una preguntita más tenemos tiempo y bienvenidos los ingenieros los médicos los pediatras los literatos porque estos temas realmente nos convocan y nos deben convocar a todas las disciplinas y a todos los seres humanos bueno creo que con esto cerramos quedamos con hambre de saber quedamos con hambre de conversar y con hambre de almorzar también ¿no es cierto? entonces muchas gracias y bueno un último aplauso para nuestras participantes quisiéramos invitarlos gracias 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 gracias